Música Yo ya se el que voy a pedir Ahora si compañero Nuestro nuevo estado plurinacional vivirá un verdadero cambio Felicidades compañero, las bases han respondido ¿De qué manera? Una vez más hemos salido airosos Ay mira ¿Qué? No puede ser ¿Qué pasa compañero? Mira, mira, he hecho oligarcas de mierda de la media luna siempre jodiendo el proceso de cambio Mira, mira No puede ser Y ahora Cuando las cosas no salen según lo planeado Ota, señor presidente Lo hemos intentado pero no se ha podido Lo siento mucho No, no, pero no hay por qué sentirse así presidente En la paz con chabón, por el pochecho que saca Está más asasado pero En la media luna Grave así no se ha podido Esto es algo que no hubiera querido hacer Compañeros Compañeros, les presento al libro de los decretos Eso es lo que vamos a hacer Y está en el orden en que lo debemos hacer Gracias señor presidente Hay un líder que sabe lo que tiene que hacer Insólito Impresionante Impresionante La cagada Luego de los resultados en los comicios Nuestro presidente ha decidido gobernar por decreto Veamos A partir de ahora Bolivianos En nuestro estado plurinacional No se excluye a nadie Por eso Mediante este decreto supremo Se obliga a todas las familias bolivianas A contar con un miembro homosexual por familia Se calco Un miembro salido del closet o del armario Como comúnmente se dice Damos a toda la población A que participa A todos aquellos Que quieran hoy iniciar esta huelga de hambre Que es una huelga Que es por la democracia Que ven contra la dictadura Estamos En el camino Del millón de personas ¡Un milón! 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 Nooo Pero ¿Qué tal esta vez ya cae el gobierno? Cada decreto pelotudo que quiere sacar La mierda A nada más que les aprovechar a la población Para decir No se preocupen Porque en los últimos decretos Que hemos estado sacando No son por mucho tiempo No van a durar Tranquilo Así es Compañeros Decirles a todos Que estos decretos son Transitorios Así es Simplemente es Hasta que aparezca nuevamente En nuestro libro Así es Más bien aprovechamos Para decirle a la población Que se trata de un libro Más o menos como este Es muy parecido Solo que El libro que buscamos Es un poco más grande Es más grueso Más consistente Un poco más amarillento Y estaba duro O sea Es diferente Pero como este Compañeros Queremos decirles A todos ustedes A toda Bolivia Que tememos Por el futuro De nuestro país Así es Por lo menos No se sabrá Lo que va a pasar Si no aparece este libro Es una espada así Como su nombre Presidente Patria O muerte Subordinación Inconstancia Que aparezca el libro Carajo Próxima pregunta Resistencia social Resistencia social Resistencia social Resistencia social Resistencia social Nosotros El pueblo Todos los santacruos No vamos a ser consultados Puta compañero ¿Qué vamos a hacer? Si no aparece ese libro Ese país Se nos va la mierda Hasta mientras Decretemos algo ¿Qué te parece? A partir de ahora En el departamento Del Bedi Se prohibe Terminantemente manejar motocicleta, no, no, no compañero, vos estás loco, puta tan linda que es la Jessica Jordan andando en moto, no vamos a soltar, mejor este otro, desde ahora en adelante, todos los ciudadanos bolivianos van a tener que hablar pronunciando las S, imagínate, y desde ahora en adelante tendrán que señalar doblando así su dedito, nunca más será mala educación apuntar con el dedo, doblar, se ruega a todos los ciudadanos de nuestro país, tengan piedad a nuestro plan de cambio, el libro tiene que aparecer, por favor necesitamos el libro de los decretos. ¡Gracias!